4 Ingredientes que pueden ayudarte a remover cualquier mancha de tu ropa Eliminar mancha es muy difícil o casi imposible, ya que a veces los líquidos comerciales que venden en las tiendas lo único que consiguen es arruinar las prendas. Pero no todo está perdido, ya que tengo para mostrarte una receta que con solo 4 ingredientes se transforma en un eficaz quita mancha. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Cómo preparar un removedor de mancha casero Ingredientes 2 tercios de taza de detergente líquido concentrado 2 tercios de taza de armoniaco Ser cucharada grande de bicarbonato de sodio 2 tazas de agua tibia Una botella con atomizador Cómo prepararlo Comienza por combinar el bicarbonato de sodio con el agua fría. Mézclalo muy bien hasta que se disuelva por completo. Ahora añade el armoniaco y el detergente líquido. Si tu botella con atomizador es pequeña, no te preocupes. Utiliza la mitad de los ingredientes para realizarla. ¿Cómo se utiliza? Antes de utilizar el quitamancha, mézclalo muy bien, sobre todo si nota que los ingredientes se han separado un poco. A continuación, pulveriza sobre la mancha como lo haría con cualquier otro quitamancha. Finalmente, deberás dejar pasar unos cuantos minutos para que el quitamancha penetres en la fibra de la tela y sea más fácil eliminar las manchas. Otra cosa que puedes hacer es frotar la mancha con un cepillo de diente para que el removedor trabaje de forma mucho más profunda. Cuando ya haya dejado que pase el tiempo, lava la prenda como lo hace de costumbre con tu jabón en polvo habitual. Algunos consejitos. En el caso de que se trate de mancha de tomate o de puré de zapallo y zanahoria, lo conveniente es utilizar el quitamancha casero y no pasar la ropa por la secadora. Si no, que lo ideal es extenderla al sol para que los rayos terminen por hacer desaparecer la suciedad definitivamente. Lo mismo debería hacer con la ropa blanca, pues de esta forma el sol le dará un nuevo brillo. En cuanto a la ropa de color, lo más sensato es que no entre en contacto directo con el sol, ya que de esta forma lo único que conseguirá es que se destiña. Lo mejor que puede hacer es tenderla al revés hasta que se seque por completo, siempre y cuando la mancha haya desaparecido del todo.